Unos 157.000 trabajadores dejaron de cotizar para el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social en 2018. De estos, 92.000 son del Seguro Facultativo y el resto 62.000 del Obligatorio, lo que implica que se dejaron de percibir 1.500 millones de Córdobas, esto según el Anuario Estadístico 2018 del INSS, lo que según el especialista Manuel Ruiz, podría significar un aumento en el trabajo informal para este 2019. INSS dejó de realmente percibir esos 1.500 millones por esos 62.000 trabajadores que estaban en el régimen obligatorio y pasaron al sector informal. Y aquí el golpe que se da es, como le llamamos nosotros, golpe de rebote, es de que se incrementa la actividad informal y el trabajo informal no está sujeto ni a los derechos laborales ni a los derechos de seguridad social. Por lo tanto, también aquí los trabajadores y su familia pierden porque dejan de recibir su asentencia médica, dejan de cotizar semanas cotizadas y pasan al sector informal con salarios precarios. Efectivamente, esto hace que la pobreza también se pueda realmente incrementar. Para el especialista, algunas cifras del anuario están tratadas a conveniencia del gobierno de Nicaragua, pues aseguran que hay más empleadores, lo que es descabellado tomando en cuenta la reducción de trabajadores cotizantes a causa de los 347.000 empleos que se han perdido debido a la situación sociopolítica sensible que vive el país, datos que han sido revelados por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social. Parece a mí que los asegurados nuevos, nuevos, no pueden llegar a esa cantidad, digamos, superiores al 2018, que los empleadores que se desafiliaron sean únicamente 2.000 empleadores, cuando los cálculos que se habían hecho eran de aproximadamente 9.000, realmente porque la economía de nuestro país se contrajo. Y así escuchamos a los economistas, a los que son expertos en las ramas de turismo, de construcción, realmente que han manifestado que hubo muchísimo desempleo y muchísimos proyectos cerraron. Por lo tanto, a mí me parece realmente que hay una fuerte inconsistencia en lo relativo a la cantidad de empleadores que se desafiliaron, que no son 2.000, sino que pasan de esa cantidad. En busca de salvar las finanzas del INSS, el gobierno de Nicaragua aplicó una reforma al Seguro Social, con la que incrementaron el aporte de los trabajadores de 6.25% a 7%. En cuanto a las empresas con menos de 50 trabajadores, pasaron a cotizar de 19% a 21.5%. Mientras para las empresas que tienen más de 50 trabajadores, ahora su aporte es de 22.5%. Lorenzo Pega Sánchez, Vos TV.